Hola Mario, muy buenos días. La capital del país es una ciudad multi amenazas, por un lado el paso de placas tectónicas, el tema de los sismos, pero también porque tenemos un volcán activo a 87 kilómetros que es el Popocatépetl o como muchos otros lo conocemos como Don Goyo. Y por ello es que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México emite una guía práctica, recomendaciones ante los peligros del volcán, que es importante que todos como ciudadanos lo conozcamos y sobre todo aquellos que vivimos cerca. En este kilómetro, en estos 100 kilómetros de distancia con el volcán, habitan por lo menos 25 millones de personas que tenemos que estar informados. Existe una fase de riesgos, un semáforo que está dividido en verde, amarillo y rojo. El verde tiene dos fases, el amarillo en el que actualmente estamos, estamos en el semáforo amarillo fase 2, que significa que hay incremento de actividad, hay pluma de vapor, agua y gas, ligera caída de ceniza. Y sobre este tema, precisamente la caída de ceniza, que puede tener repercusiones en la salud al inhalarlo, provocando enfermedades respiratorias crónicas, es que tenemos que tener mucho cuidado. Para eso hemos preguntado a las personas cómo se cuida ante la caída de ceniza, que en este momento llega al suroeste, Guerrero, Michoacán, Morelos, son los estados ahorita donde hay riesgo, pero también el viento lo trae a la Ciudad de México. En esta permanencia, ¿qué hace la gente? Esto fue lo que nos respondieron. ¿Cómo se cuida de la ceniza del popo? Ah, con el cubrebocas. Y estoy atenta a las noticias para que estar viendo el reporte cuando hay ceniza, pues andar con el cubrebocas. ¿Qué otras medidas toma? Cierro mis ventanas porque lo aspira uno y eso hace daño para la garganta. Y para mi gordo, para mi perrito, para mi mascota también la cuido mucho. ¿La mete a su casa? La meto a mi casa y barrer, barrer. Ahorita no ha habido tanta ceniza, pero sí hace como dos meses estaba el ambiente muy fuerte y está muy... bueno, así es la forma como nos protegemos. Pues cuando caiga, puedes cuidar únicamente antes de que caiga, preverlo, ¿no? ¿De qué manera? A ver, le pregunto, ¿cómo se deshace de la ceniza que cae del popocatépetl? Echándole agua, únicamente. Con este... bueno, el humano. Con este... y con lentes o una careta para que no le caiga a uno en el cuerpo. Y cuando ve ceniza, ¿cómo la quita? Barriéndola y poniéndola en una bolsa especial o en un contenedor o en algo especial. No se puede ir al caño porque se nos hace tiempo. Primero que nada, no salir de la casa. Después, barrerla, echarla en una bolsa de plástico y tirarla al bote de basura. Usar cubrebocas. Escuchamos que en términos generales la gente tiene una buena cultura de prevención, el uso de cubrebocas, también taparse los ojos, barrer la ceniza, que es lo correcto, y depositarlo en bolsas que después se pueden utilizar como composta. Utilizas dos cantidades de tierra, la juntas con una de ceniza y la puedes utilizar como composta. Lo equivocado que acabamos de escuchar es echarle agua porque se endurece. Entonces, si tú lo pones arriba del parabrisas de tu coche, se va a endurecer de la misma forma en las coladeras. También lo recomendable es taparlas para que no entre, taparlas, cerrar las ventanas, cerrar las puertas, y también cuidar mucho los filtros de los coches, el motor, todo ese tipo de cuidados para evitar problemas por la ceniza. Y también, por supuesto, cuidarnos a nosotros, que es lo más importante. Y bueno, así es esta información que tenemos por parte de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil para que todos lo tengan en cuenta. Mario, vuelvo contigo. Muy buen día a todos y feliz fin de semana. Gracias, Jess. Igualmente para ti, buen viernes y buen fin de semana.